Bienvenidas y bienvenidos al segundo tutorial que vamos a hacer con los materiales del pack de iniciación de la Cricut MagPress. Para nuestro segundo proyecto especial Black Friday vamos a utilizar también las mismas tazas que utilicé para el anterior y ahora en vez de láminas de transferencia vamos a usar los rotuladores de Infusible Ink que tienen el mismo tipo de tinta y que podemos utilizarlo tanto poniéndolo en la máquina y que nos haga ella el dibujo que le hemos programado o que le hemos indicado pero también los podemos utilizar como rotuladores normales y corrientes pintando con ellos sobre una superficie de papel que luego colocaremos alrededor de la taza para transferir el diseño. Estos rotuladores hay de muchísimos colores de muchísimos tamaños yo voy a utilizar este de color marrón porque mi taza tiene un tema de café así que quiero que sea marrón y parte lo va a dibujar la máquina y otra parte la voy a rellenar yo a mano durante el vídeo durante el proceso también necesitaréis papel papel normal y corriente como el papel que utilizáis para la impresora el mío es de 90 gramos por metro cuadrado y necesitaremos un papel donde dibujar el diseño y luego también otras láminas del mismo tamaño para colocarlo entre el papel que lleva el diseño que va pegado a la taza y las planchas la plancha de la mac press para que la tinta no traspase a las placas de nuestra plancha así que vamos a ver cómo configuramos el diseño en design space como lo mandamos a pintar y a cortar y cómo lo transferimos después con nuestra mac press para nuestro segundo proyecto del black friday vamos a empezar buscando el mismo proyecto que buscamos la vez anterior que nos permite hacer cualquier diseño de taza lo seleccionamos es el mismo tipo de taza el primero las tazas pequeñas con los bordes lisos y le damos a personalizar en este caso también vamos a eliminar esta capa que nos sirve de guía y vamos a eliminar también esta capa verde no la vamos a necesitar porque no vamos a recortar nada en este caso lo único que vamos a hacer es bueno si vamos a recortar la figura la forma exterior pero sobre papel normal y corriente papel de impresión porque lo que vamos a hacer es dibujar el diseño bueno no lo vamos a hacer nosotros lo va a hacer también nuestra máquina pero lo va a dibujar con rotuladores entonces este lo podemos eliminar aunque también podéis dejarlo de referencia para aseguraros de que no dibujáis nada por aquí ni por aquí donde están estas zonas blancas que luego no se van a transferir a la a nuestra taza porque no están en contacto con las planchas de calor de la magpress así que vamos a eliminarla de momento y vamos a añadir texto como texto yo voy a utilizar una fuente que está incluida en cricket access que se llama birthday party es esta de aquí y es muy importante que la fuente que busquemos tenga el modo de escribir para poder utilizarla con los lápices lo podéis poner aquí en filtros modo escritura entonces nos salen solamente las letras o las fuentes que tienen este modo de escritura solo me sale una porque ya la he buscado por nombre así que la seleccionó y el texto que voy a poner en la capa es la taza es necesito un café tan black como el friday vamos a ponerlo aquí y cuando tengamos el texto lo vamos a reducir un poco en tamaño para ajustarlo al área de nuestra taza podemos seleccionar texto y forma y darle a alinear en el centro un poquito y ahora vamos a decorar el resto porque tenemos mucho espacio vacío con alguna figura que nos recuerda al café algún grano de café así que vamos a buscarlas en imágenes vamos a buscar coffee o café y en arte vamos a seleccionar solo dibujos veis que tenemos aquí muchas opciones tenemos también texto que podéis utilizar directamente si queréis y voy a seleccionar estos granos de café los voy a añadir al diseño y los voy a editar porque no quiero que tengan caras no quiero que haya tres solamente necesito uno para ir distribuyendo lo a lo largo del espacio y entonces para eliminar los contornos que no queremos nos vamos aquí a contorno y podemos ir eliminando los uno a uno o algo que yo creo que es más sencillo en este caso es ocultar todos los contornos y luego simplemente activar los que queremos que son simplemente estos dos aquí hay uno que se nos ha quedado en se nos había quedado visto porque cuando ocultamos los contornos por lo menos tiene que quedar uno siempre activado que era este de aquí pero ya tenemos estos dos este y este que está en un color más clarito cerramos y ya tenemos nuestro grano de café así que ahora se trata de cambiarle el tamaño e ir distribuyéndolo en nuestro diseño podemos duplicarlo podemos asegurarnos de que todo el diseño entra dentro del área que vamos a poder transferir a la taza y cuando lo tengamos listo vamos a asegurarnos de que tanto los granos de café como las letras están con el mismo color de línea para que no nos haga cambiar de rotulador la máquina así que lo seleccionamos todo menos la forma la figura de fondo y vamos a la opción pluma y al color seleccionamos un color marrón que es el que vamos a utilizar con la punta fina antes de adjuntar el diseño vamos a seleccionar esta figura exterior la vamos a duplicar vamos a bajarla aquí abajo y la vamos a duplicar dos veces más estos son los recortes de papel que necesitamos poner entre nuestro diseño y la mac press para que no se transfiera parte de la tinta a la plancha de la mac press es simplemente para protegerlo y ahora sí que seleccionamos nuestro diseño le damos a adjuntar y hacerlo veis que nos lo ha colocado en dos tapetes estos serán recortes de papel simplemente que necesitamos para poner como ese elemento de seguridad entre la tinta y la plancha y después tenemos aquí uno más y por fin este que es el importante que es donde la máquina va a dibujar con el rotulador de infusible link y después va a recortar también la forma es muy importante que este diseño esté en modo espejo para que después una vez planchado se pueda leer bien y le vamos a dar a continuar conectamos nuestra máquina y vamos a seleccionar como material papel buscamos papel en mi caso es de no bien papel de copia de 90 gramos por metro cuadrado y nos indica que tenemos que colocar la cuchilla de punta fina de corte en el cabezal b y el rotulador de infusible link de tamaño 0 4 milímetros en el cabezal a lo colocamos todo y le damos a empezar el corte desde la máquina cuando saquemos nuestro diseño de la máquina ya lo tendríamos listo para ponerlo en la taza y mandarlo a la plancha para transferir el diseño a la taza pero me apetecía rellenar las letras con una textura que fuera como si estuviera dibujando con un rotulador realmente lo que estoy haciendo que se quedara algún hueco en blanco que no fuera un relleno sólido así que esto lo estoy haciendo después pintando directamente con el mismo rotulador sobre el papel y cuando termine con las letras le añadiré algunas estrellitas porque todo queda mejor con estrellitas y ya estará listo para colocarlo en nuestra taza para sujetar nuestro diseño a la taza necesitamos una cinta adhesiva que sea resistente al calor que también está incluida en el pack de primeros pasos con la mag press y ahora vamos a colocar el diseño pegado a la taza con los tres recortes de papel por detrás muy importante que sea el diseño el que esté en contacto con la superficie de la taza y lo vamos a ajustar para que esté centrado lo sujetamos con unos trocitos de esta cinta adhesiva resistente al calor y ya tenemos nuestra taza lista para colocarla en la mag press cuando la mag press empiece a pitar ya está nuestra taza lista así que la abrimos y con mucho cuidado la dejamos encima de una superficie resistente al calor para que se enfríe y una vez se ha enfriado llega la parte más emocionante que es la de retirar la cinta adhesiva, retirar el papel y ver cómo nos ha quedado nuestro diseño pues así ha quedado nuestra taza y veis que los detalles se ven perfectamente se ve toda esa textura que intentaba conseguir con ese relleno así como incompleto que dejara algún hueco parece que esté hecho completamente a mano bastante a mano está hecho pero bueno me parece que el resultado es chulísimo así que espero que os animéis a probarlo con vuestros rotuladores con vuestras tazas os dejo también el enlace por aquí al proyecto que hicimos hace un par de días con las láminas de transferencia y el enlace a este pack de iniciación en craft band de la mag press con todo el material que necesitáis para empezar a crear que disfrutéis mucho de las ofertas del black friday y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!